Nosotros terminamos el ciclo lectivo el día 7 de diciembre y hacemos el acto escolar el 21 de diciembre. Pero gracias a Dios, y dadas las condiciones del tiempo, este año pudimos abrir antes el natatorio, así que a partir de hoy, chap, toda la comunidad y los niños pueden disfrutar del natatorio, ¿no? Claro. Te explico el tema de lo que es tarifas, colonia, porque a partir de hoy el natatorio está abierto únicamente para la comunidad. ¿Qué incluye esto? Esto incluye a todas las familias socias y no socias del establecimiento que quieran pagar su cuota mensual para disfrutar de la pileta libremente. Claro. Todo lo que respecta a colonia de vacaciones, a partir de hoy se inició la inscripción aquí en el establecimiento y lo que es colonia es para niños de 4 a 13 años únicamente. Las mamás pueden retirar la ficha de inscripción aquí en el establecimiento a partir de las 9 horas toda la semana y la colonia de vacaciones a cargo de 3 profesores que nos manda el Ministerio de Educación comenzará a funcionar el día 19 de diciembre. Desde el 19 de diciembre hasta el 31 de enero es colonia de vacaciones en la cual los chicos asisten con los profesores y aparte se les brinda la copa de leche. Eso es únicamente del 19 al 31 de enero. Después el natatorio va a estar abierto desde hoy hasta el 28 de febrero inclusive y también cuando se inicia el ciclo escolar el 28 de febrero se van a empezar a dictar las clases de natación en pleno ciclo lectivo con los profesores que están a cargo de Educación Física. Así que bueno, todo lo que es natación a partir de ahora en el natatorio tenemos a cargo un guardavida que se llama Enrique Cejas de la localidad de San Carlos Centro y posteriormente va a estar a cargo de la colonia con las profesoras Jessica Centani y Gloria Obay de la localidad de Santo Tomé. Ellos van a ser los tres profesores que van a estar a cargo de nuestros alumnos. Adriana, ¿y cuál es el costo de la temporada de pileta? Bueno, la colonia es gratis, eso ya los papás saben solamente pagan una mínima cuota de 20 pesos por lo que es el seguro porque aparte del seguro del Ministerio de Educación nosotros pagamos una cobertura secundaria para tener una mejor cobertura para los niños, ¿no? Y lo que es temporada este año decidimos no cobrar temporada sino hacer un costo mensual. ¿Por qué hacemos esto? Por la sencilla razón que por ahí hay familias que se van de vacaciones o familias que por ahí le cuesta pagar una temporada y le damos la oportunidad que pagan en forma mensual o quincenal. Los precios están delimitados por socios y no socios. ¿Qué incluye los socios? Lo que tienen al día la cuota de asociación cooperadora y las cuotas de mamás socias del Club de Madres. Todos esos niños y familias que estén al día con esa cuota van a tener un precio especial. Bueno, si querés, no me acuerdo bien de los precios, pero aquí lo he avanzado, ¿no? Los precios son por mes. ¿Qué incluye el mes? Desde el 5 de diciembre, que es hoy, hasta el 5 de enero. Bien. Los precios por socios te voy a dar primero. Una persona por mes va a pagar 50 pesos. El grupo de dos, que fuera la pareja, 75 pesos. Familias de cuatro, 120 pesos. Y familias de seis personas, 175 pesos. Bien, hablando siempre de los socios. De los socios. Los no socios van a ser una persona 75, dos personas 135, el grupo de cuatro, 200 y el grupo de seis, 220. Bien. Después tenemos la opción de los que quieran venir y pagar el día, que también lo tenemos diferenciado por familias socias y no socias. Las familias socias de lunes a viernes pagarían cuatro pesos el día y las personas no socias de lunes a viernes seis pesos. Bien. Sábado y domingo tenemos un precio diferente. Las familias socias pagarían seis y las familias no socias o las personas no socias pagarían diez pesos el día. Bien. Adriana, mencionábamos fuera de micrófono que esta es una tarea donde no hay descanso. Es decir, ni bien finaliza el ciclo lectivo, ya están a full con el tema pileta. El mantenimiento de la misma corre por el establecimiento educativo. Ustedes reciben un plus en estos meses de verano justamente por el tema del cloro y el mantenimiento de la misma. Mirá, nosotros, aparte del aporte comunal, que nos está aliviando un montón porque gracias a la comuna pudimos abrir el natatorio antes, se encargaron de la pintura, de la limpieza, del pago del guardavida que tenemos ahora. El Ministerio de Educación nos manda como un extra de gasto de funcionamiento únicamente dos mil quinientos pesos. Nosotros con esos dos mil quinientos pesos para toda la temporada tenemos que solventar los gastos del natatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!